En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, SPUM, prorrogó para el 5 de marzo próximo el estallamiento de huelga que estaba previsto para las 18 horas de este lunes 17 de febrero. Después de la reunión de 44 secciones sindicales realizadas este día por la tarde, el SPUM acordó dar la prórroga solicitada por el rector Salvador Jara Guerrero y emplazar la huelga para el día 5 de marzo a las 18 horas. Lauro Chávez Rodríguez, líder sindical del SPUM, comentó que se votó por darle más de 15 días que había solicitado el rector, además de tratar en el encuentro con las bases algunos temas pendientes que no han sido solucionados desde el año pasado. Dijo que el año pasado para levantar la huelga se condicionó a que se pudieran establecer tres mesas de trabajo para generar una propuesta de planeación fiscal, ya que el salario de los trabajadores académicos de la Universidad Michoacana está compuesto por alrededor de ocho conceptos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.